La canción es una cosa abstracta y se concreta cuando alguien la toca Entonces creo que en esa concreción está la diferencia Bien, y en cuanto a los espectáculos en vivo, ¿cómo los preparás? ¿Son simplemente recitales o para vos es un espectáculo que tiene que tener otras cosas además de música? Para vos que me llaman por teléfono Adelante, adelante Hola Estoy en una entrevista, Nacho, después hablamos Dale, vení a buscarla, hasta luego Si yo tuviera 80 mil pesos por mes, les pago 20 a cada uno Y les digo, muchachos, tomen conmigo solamente Y ahí, mata Pero eso no existe Se nota que tenés una amplitud de criterios musicales No parece que tuvieras prejuicio con los géneros o con los estilos musicales La música es física Es corriente que mueve, voy a explicarle a la gente, a la vecina que está ahí mirando y no entiende cómo funciona El oído tiene una membrana que capta movimiento y lo transforma en ondas electrónicas o eléctricas que causan una sensación en el cerebro Señores, si estuviera en Las Vegas ahora quizás estaría presentando a Tom Jones en algún casino Y si estuvieran en Luna Park estaría presentando quizás a Sandro Pero no, estoy en Montevideo y les presento a Max Capote que nos va a tocar Chipisquiz en Azoteas, música en Televisión Nacional Ibas caminando por ahí Con tu vestidito rififí Te dije dale piba Te dije dale piba Y vos me miraste muy mimi Con esa sonrisa rijijijí Te dije dale piba Te dije dale piba Luego yo puse mi mano aquí Y vos casi que te haces pipí Te dije dale piba Te dije dale piba Y vos me dijiste si, si, si Con tu miradita muy mimi Que buena que estás pipí Que buena que estás pipí Y ibas caminando por ahí, con tu vestidito rififí, te dije dale pima, te dije dale pima. Y vos me miraste muy mimi, con esa sonrisa rejiji, te dije dale pima, te dije dale pima. Luego yo puse mi mano aquí, y vos casi que te haces pipí, te dije dale pima, te dije dale pima. Y vos me dijiste si si si, con tu miradita muy mimi, que buena que estas pima, que buena que estas pima. Y vos me dijiste si, con tu miradita muy mimi, que buena que estas pima. ¡Gracias!